El Tiempo, también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este lunes 4 de abril de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta su página, El Tiempo, también es noticia. Iniciamos la semana con condiciones atmosféricas estables en todo el territorio veracruzano. Las condiciones meteorológicas para el día de hoy, en el norte de Veracruz, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, San Rafael, temperaturas alcanzando valores entre los 33 y los 34 grados. En Mizantla, Papantla, Tlapacoyan, temperaturas en 30-32 grados. En Tecolutla, Nautla y Vega de Alatorre, temperaturas cercanas a los 29 y 30 grados, parcialmente nublado. Condición para ambiente caluroso inclusive con sensación de bochorno. Vientos que se mantendrán del noreste al este, variando al sureste, con algunas rachas en los 40 kilómetros por hora. En la región montañosa central, Jalapa, Coatepec, Chico, Teocelo, Banderilla, una máxima en 29 grados. Despejado, ambiente caluroso, niebla durante la noche. Vientos del sureste en 25 a 35 kilómetros por hora. En la región de las altas montañas, Orizaba, Córdoba, Portín, Huatuzco, temperaturas entre los 30 y los 32 grados. Despejado a parcialmente nublado. Nieblas nocturnas para mañana y pasado mañana, una máxima en 36 grados. Con un evento de surada fuerte en la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Máxima en los 29 y 30 grados. Sensación térmica en 33 grados. Vientos del este y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan o Tatitlán. Temperaturas alcanzando valores en los 40 grados. A la sombra, sensaciones térmicas en 44 grados. Mañana se incrementa el bochorno en la región. En la zona de los Tuflas, Catemaco, Santiago y San Andrés. Temperaturas entre los 30 y 32 grados. Parcialmente nublado, caluroso. Nieblas nocturnas. Vientos variando al este y sureste. Con algunas rachas en 35 kilómetros por hora. Y en el sur de Veracruz, Coatzacoal, Cozminatitlán, Las Toapas. Las máximas aproximándose a los 30 grados. Sobre todo el martes y el miércoles días bochornosos. Horizonte brumoso. Con vientos del noreste al este. En 30 a 40 kilómetros por hora. Variando al sureste con la misma intensidad. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna. En este lunes 4 de abril de 2022. Recordándoles que el tiempo también es noticia. ¡Gracias!